Bueno, entonces como podemos ver ya se están empezando a formar los nodos. Por aquí encontramos uno que sale de la explotación de recursos. Por acá encontramos otro, cerca de las invasiones. Y por este lado podemos ver otro en los derrumbes. A pesar de que se ha venido formando fue los nodos, podemos ver también que aún existen infinitas relaciones. Entonces, digamos, se enfocaba mucho la mala planeación, del cual también sale que afecta la economía del país. Por la mala planeación no se tiene la materia prima adecuada o necesaria para llevar a cabo los procesos industriales. Por la mala planeación se incumplen los contratos. Por la mala planeación las infraestructuras se vuelven débiles. Por la mala planeación se recurre a la negligencia. Lo mismo que no hay, que se dan desperdicios. Y entonces como vemos, digamos, en otras partes que no tienen tantos nodos, digamos, la zona urbana no tiene casi nada, pues tiene dos entradas nada más. Podríamos hablar de que los derrumbes afectan la zona urbana por, digamos, por tráfico y otras cosas. Podríamos tener que son cosas ya más simples. Y entonces nosotros tenemos que, que falta apoyo financiero, pero lo podemos conectar con la ciudad. Por ejemplo, aquí en Cali, pues queda que falta apoyo financiero, o sea que hay delincuencia, todavía no lo sabemos bien. Bien, podríamos hablar de cómo las inundaciones afectan a las industrias. Porque estas inundaciones llevan a, como hablamos, de que falta materia prima para la producción. Y pues las inundaciones nosotros podríamos hasta decir que sale basura. Aquí podríamos decir que sale contaminación de las inundaciones, hasta acá, hasta acá. Y pues las inundaciones afectan de una manera enorme la agricultura, como hace la línea ahí Camila. Por allá. Entonces aquí vamos viendo cómo están formando más y más líneas y pues los nodos, que son los que nos importan. Como podemos ver, derrumbes están bastante grandes viendo nuestra ciudad. Nos afecta mucho y pues afecta mucho el país. Y vamos viendo la explotación de recursos, como afecta todo lo de, como es afectada por todo lo demás, por las industrias, porque las zonas ricas de recursos son buscadas por todas las industrias también. Porque la mala planeación lleva a explotación de más recursos. En la comunidad, es la encargada de la desforestación, por la mala conciencia, por la mala educación, por la falta de apoyo financiero, digamos, en la comunidad. Con lo mismo, la educación, el gobierno no se enfoca en ayudar a la comunidad. En la comunidad, el desorden con el tráfico, generado en la ciudad, las vallas con la comercialización. El tráfico genera contaminación de aditivos. Entonces, ya más bien, digamos inundaciones, ya vemos que empezó a agarrar como uno de aquí a la izquierda. Y arriba un poco también, otro nodo, porque afecta a muchos factores, sea hasta la, desde la, desde las industrias de la agricultura hasta la contaminación, que queda mucha basura y mucha contaminación. Entonces, de esto. Bueno, por último, entonces ya vemos cómo se han formado los nodos. Y aquí, pues, como podemos ver, los nodos más importantes son la contaminación y la explotación de recursos. Pues esto lo podemos, podemos concluir esto porque todo, realmente todo esto tiene que ver con estos dos factores, la explotación de recursos y la contaminación. Son los que más intervienen y son como, cada una de estas características conlleva a ellos. Entonces, la mala prevención conlleva a que haya una contaminación. La comunidad produce contaminación. Las inundaciones, a su vez, están produciendo contaminación, ya sea visual o de tipo, pues, que no permite la subsistencia en ese lugar. O sea, el incumplir los contratos conllevan a que las personas hagan, pues, sean negligentes y conllevan a la contaminación. Entonces, como podemos ver, pues, podríamos estar relacionando todos, cada uno de estos, con la contaminación, porque todos indirectamente o directamente conllevan a ella. Así mismo, vemos como el nodo de explotación de recursos está fuertemente influenciado por todo lo que tiene que ver por la zona urbana, la zona rural, las ciudades, la comunidad en sí, las zonas industriales, las vías comerciales, las montañas, todo lo que conlleva la explotación de recursos, como la madera, creo que eso conlleva a que la deforestación, la erosión. Así mismo vemos cómo se formó la nube. Vemos cómo se formó la nube que venía específicamente de la parte de la zona, de las ciudades, de las industrias, de las zonas trancas de las que ya habíamos hablado. Y cómo vino desde abajo, desde la contaminación. Así mismo vemos cómo la nube de la contaminación llegó desde los recursos, llegó desde el aire, el agua, y así mismo tiene una fuerte influencia por la parte de las inundaciones, lo que fue la mala planeación, de ahí se derivaron muchísimas líneas de conexión, la falta de apoyo financiero y las infraestructuras débiles que se manejan en las organizaciones estatales. Desde esa forma vemos cómo a partir de unas cuantas ideas principales, todo se interrelaciona, todo se conecta, no de una manera lineal, tal vez no cíclica. Verlo de esa forma podría parecer complejo, pero simplemente nos da una visión más amplia de cómo todo está directamente relacionado con muchísimas cosas y cómo algo puede tener un efecto profundo en algo que tal vez no habríamos tenido en cuenta.